Hola, muy buenas, bienvenidos a Deportes Prados, mi nombre es Isaac y este es nuestro primer vídeo que subimos a YouTube, somos un canal que acabamos de empezar, vamos a crear contenido sobre todo de deportes, haremos más cositas, poco a poco nos seguiremos presentando y vamos a empezar más rápido de lo que pensábamos, estamos terminando nuestro setup, todavía no está terminado del todo, si tenemos el PC y más o menos tenemos todo lo necesario para ir subiendo vídeos, lo que no tenemos aún es preparado todo para poder empezar a streamear, nos faltan cositas, vamos poquito a poco como podemos este vídeo lo vamos a lanzar tal cual, no lo vamos a editar ni lo vamos a cortar ni nada, va a ser un vídeo pequeño, vamos a lanzar 12 vídeos que son 12 análisis de los 12 equipos de la Kings League con una especulación sobre sus cláusulas y bueno pues un poco hablaremos de sus sistemas tácticos y quizás un poquito sobre lo que haría falta reforzarse si tampoco enrollarnos demasiado, vale, va a ser vídeos cortos que esperemos que no pasen de los 12 o 13 minutos para para poder realizarlo con suficiente claridad, vale, entonces pues luego haremos más vídeos más detallados sobre el mercado, veremos cómo funciona la primera hora de cláusulas y a partir de ahí pues bueno empezaremos a realizar más contenido, vale, subiremos al resto de redes sociales, nos puedes ver en Tik Tok, nos puedes ver en Twitter, Instagram, YouTube y Twitch, son los medios que vamos a utilizar para para funcionar, vale, básicamente Twitch para los directos, YouTube para vídeos como este y luego pues vídeos cortos que haremos en Tik Tok, haremos short y demás, vale, así que bueno pues vamos a iniciar con este vídeo a pelo porque ya queda poquito y es sábado la premia de la previa de la Final Four y claro ya empieza el mercado y veíamos que no nos daba tiempo y nos hacía digamos ganas de bueno pues de un poquito todo el esfuerzo que hayamos dedicado al análisis del primer split pues bueno pues intentar sacarle ya algún vídeo y por lo menos explicarlo, empezamos con Gijantes, yo creo que lo voy bien, Gijantes voy a sacar aquí unos archivos que tengo, esto no lo voy a enseñar, secretito, son unos archivos con los cuales nosotros hemos hecho un pequeño análisis y una pequeña puntuación de los jugadores sobre con las que vamos a trabajar y podemos dar este análisis, vale, lógicamente el equipo de Gijantes es un equipo que tiene que reconstruir porque no ha hecho una buena una buena temporada, eso es algo claro, no es algo obvio, si es cierto que la llegada de Golovar y de Iván Pérez han dado mucha calidad al equipo y el que hay en las últimas jornadas Ibai Gómez haya estado también en el equipo ha hecho que esto mejorará, vale, entonces pues bueno hacemos un análisis rápido, vale, sin tampoco entrar en muchos detalles, vale, suele jugar con un 1-3-2-1 o 1-2-3-1, cuando juega con tres defensas habitualmente, habitualmente Golovar es el defensa central, por la izquierda está Maca, por la derecha o bien Starnow o Noel Bayarri, que entran un poquito más en rotación, vale, en el centro del campo nos encontramos con Luis Alsina acompañado de Ibai Gómez que yo creo que es una buena pareja y adelante la delantera Iván Pérez, vale, yo creo que a este hace falta un poquito más de movilidad y si lo hemos visto en alguna jornada y en algún momento lo hemos podido ver en cuando han jugado con un 2-3-1, vale, cuando han jugado con ese 2-3-1, Golovar estaba acompañado o bien de Maca o bien de Arnau, dando a Noel un poquito más de libertad en el centro del campo, vale, cuando Maca estaba en el campo muchas veces Ibai Gómez bajaba a la defensa para darle más profundidad por esa banda izquierda, había más rotación, muchas veces se caía Iván Pérez del delantero hacia el extremo derecha, adentrando Noel con bastante fuerza por el medio, bueno, había bastantes posibilidades, vale, había bastantes posibilidades y esto le daba mucha más movilidad al equipo de Carmona para poder, bueno, pues enfrentarse al resto de rivales, vale, vamos a coger ya más sin más dilación, vamos a ver un poquito lo que es prescindible y lo que no, yo creo que el equipo necesitaría un medio más de rotación, vale, para poder mejorar, ¿no? lo que Kero quizás no ha dado al equipo y un punta, ¿no? un punta ya que Iván es el único delantero que tenemos, Dorado también es delantero, no es, yo creo que no llega al nivel, aunque quizás en otro equipo con otras sinergias sí podría, porque personalmente yo creo que como jugador no es malo, lo que pasa que no ha encontrado yo creo su lugar en el equipo, Dorado, Kero y Jay para mí serían los jugadores más prescindibles y las incorporaciones más necesarias yo creo que sería un defensa para que poder jugar con más alegría con un 2-3-1 y así pues centrarlo más en este defensa nuevo, Arnau y Golovar y ya pues a Noel soltarle un poquito más hacia el centro del campo, otro mediocampista más de rotación para que puedan cambiar con Mara, con Alsina y demás y tener un poquito más de descanso, Iván también y luego pues un delantero que bueno, que de minutos y de un poquito de competencia a Iván, ¿vale? en este caso no sabemos qué jugador se va a quedar, si Iván o Rouget de la Villa, porque Iván entonces estuviera Rouget de la Villa lesionado en este equipo, yo imagino que se quedarán con Iván por el impacto que ha tenido ahora desconozco el nivel de la lesión que ha tenido Rouget, si es verdad que no tuvo mal rendimiento al inicio de la liga le faltaba ese gol, que sí parece que tiene Iván, pero bueno yo imagino que se quedarán con Iván no lo sé, luego lo mejor me llegan las cláusulas y nos encontramos alguna sorpresa, ¿vale? y además creo que no podía poner cláusulas a más de 10 jugadores, creo, entonces pues bueno, pues vamos a iniciar un poco con esto ¿cómo lo podemos orientar? pues si yo fuera el encargado, por rendimiento ha habido 3 jugadores que sobresalen un poco, ¿no? yo creo que serían Paul, Zapata, Maca y Alsina, ¿vale? los porteros no les pondría yo mucha cláusula porque yo creo que hay muchas posibilidades en el mercado, así que yo creo que 40 millones estaría bien y habría que proteger a algún otro jugador, quizás para la primera hora de esa transferencia pues si en caso hubiese alguien, pues que tuviese muchas ganas de contar con algún jugador nuestro creo que Luis Alsina es el jugador a proteger, así que yo le pondría 101 millones perdón, que me he ido de... ahí estamos, 101 millones le ponemos... ¡buah! estoy yo bien a Maca no, aquí a Alsina, 101 millones le ponemos... al bueno de Luis, así en la primera hora sabemos que nadie nos va a quitar al jugador bien, eh... siguiente a proteger Maca vamos a clavarle... pues 50 kilos luego va moviendo si nos pasamos, no llegamos o que hacemos Arnau sería otro también a proteger, le ponemos 35 por ejemplo y a Noel 35 que yo soy un jugador a proteger o a Iván, que no me olvide de Iván Iván habría que poner en la cláusula grande 50 nos vamos ya ¿ves? ese es el problema de las cláusulas 40 40 bajamos un poquito aquí y bajamos un poquito aquí ¿sí? mira, así yo creo que nos cuadramos mejor para ponerle adorado por ejemplo 15 ¿no? vamos a subir un poquito más por aquí 45 45 estoy ya ajustando, eh, si os fijáis pues mira, a este le puedo poner 3 3 y 3 y hemos llegado a los 300 Mario no es mal portero, eh puede ser un buen suplente de Paul yo animaría a todos los equipos a que se quedasen con dos porteros creo que no creo que Mario tenga un mercado imprescindible pero bueno ah, bueno, avanzo esta columna son los dorsales y esta es la edad imagino que ya os dabais cuenta que por Zapata no tenía un año y su dorsale era el 23 pero bueno, pues si acaso así que ahí está los dorsales y la edad vale bueno, pues yo creo que más o menos sería algo así puede haber diferencias Dorado creo que tiene buen mercado pues solo le daba 15 a pesar de ser un jugador prescindible y bueno, pues a ver cómo va el mercado y animarnos mucho a gigantes que yo creo que con esas dos o tres piezas y buenas que mejoren tanto el centrocampista como el defensa y con un buen delantero también que 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 ayude porque Iván yo creo que tiene mucha movilidad pues bueno yo creo que puede andar con un buen equipo así que bueno pues sin nada más darle al me gusta síguenos acabamos de empezar vamos a subir más vídeos ¿vale? del resto de equipos y bueno pues espero que os haya gustado comenta por abajo si hubieras hecho alguna cosa diferente y luego pues bueno comparemos con lo que el bueno de Gera Romero acaba publicando ¿no? en de sus cláusulas y a ver si hemos acertado en algo muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chicos chao ¡Gracias!